Buenos días, el buitre, vamos a comenzar otro video de un árbol, aquí les voy a mostrar este este giro regular grey tiene unos 18 casi 20 meses, ya está grandecito a ver cómo se mira, está muy soleado aquí la cosa, no puedo mirarlo bien en la cámara regular grey estos ya casi terminaron la pluma, se tardaron bastante pero ya, al fin ya, ya se acabó a ver cómo nos va con ellos no me puedo quejar, la verdad y bueno compas pues, nada más les voy a, ahorita voy a, a recapar, recapitalizar el video pasado este, nomás unos dos comentarios que me mandaron de alguien diciéndome que, que, esta persona me comentó que, él había, había me prestado a los animales a alguien, o a un preparador perdón, un preparador y que, que ganaba menos con el preparador entonces, mira pues, me decía que, algo así me comentaba como si, como si el preparador no le importara pero, nada pues a lo mejor y en la mamen, quiero decir hay de todo, hay de todo, hace de todo en este mundo, hay preparadores que, 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 que tienen pasión que tienen pasión, que inclusive conozco gente preparadora que ni siquiera van al show ni nada, nomás preparan hay tantos gallos aquí, entonces y me decía, no pues yo no tengo mucho tiempo para prepararlos y mejor me espero ahora y preparo y voy y me va bien, entonces pues si hay que escoger todo lo que nos conviene porque también, miren pues no hay ni necesidad de andar llevando los gallos a matarlos nomás este así de plano y pues el cuestión del dinero, la de como repartirse cada quien como se sienta yo les platique que es lo que hago yo, y antes de hacer cualquier movimiento necesitan ponerse de acuerdo con la gente, como va a ser hay muchas cosas, aparte las navajas hay más otros gastos pequeños que pueden ser pequeños, pero como la gallina va a comer un granito un granito un granito y al final se hace una se llena el buche entonces si hay que tener un poquito de precaución sobre eso especialmente por las amistades y lo que sea ya ves que puede salir uno de bueno, ahora me voy a pasar les voy a platicar anoche precisamente estaba platicando con mi esposa y le estaba comentando que de las de las ballenas de las ballenas la naturaleza para mí si me preguntan como comenzó la vida en este mundo en este planeta yo yo me voy por el lado este de la creación este en donde alguien sin entrar en detalle en verdad en alguien alguien verdaderamente poderoso creó la creó los animales la tierra el cielo el agua todo eso este la evolución si te platica te platica muchas cosas la en la teoría de la creación si es un poco más se oye más ficticia más más ficticia pero más tipo magia este pero porque a veces no se puede demostrar bueno no voy a entrar en detalles pero bueno y la y la teoría de la de la evolución pues también quiere decir que vamos a sufrir estamos evolucionando ahorita todavía estamos evolucionando claro no vamos a ver el cambio porque pues es es por millones de años verdad entonces pero hoy seríamos parte de la evolución no sé en qué nos vamos a transformar si posiblemente dependiendo del el clima de la contaminación de etcétera etcétera pero bueno entonces yo me voy más pues la naturaleza hablando de la naturaleza puede ser parte en puede caber dentro de la evolución y puede ser que haber dentro de la creación como un común como un común denominador bueno este me refiero a eso al mero punto que me refiero es que la naturaleza para mí es es sabia es sabia en toda la extensión de la palabra es sabia todo cualquier cosa que miremos cerca de la naturaleza es impresionante a mí me aprecian muchas cosas pero una de ellas ayer me recordé cuando platicaba con mi esposa de las ballenas este es un es un mamífero que es un mamífero este y vivíparo nacen vivíparo que voy a explicar nomás que nacen que viven adentro del cuerpo y luego nacen como como los humanos somos vivíparos también o las vacas por lo regular los mamíferos son vivíparos por lo regular por lo regular bueno este entonces el mero punto es que ese animal tan enorme 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 es mamífero y vivíparo y vive dentro del agua por eso le digo eso me impresiona a mí las ballenas quiere decir que no sé cuántos años vivan anoche estamos viendo algo respecto a esa ballena pues imagínense que vivan 50 años un ejemplo este no les puedo decir cuántas veces salen a respirar pero no importa cuántas veces lo importante aquí es que lo que me impresiona es que tienen que salir a respirar o sea ese es un modio esa es su vida así va a ser la vida ya siempre pero pero me impresiona verdad porque 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 hay otros animales que viven dentro del agua y pueden vivir afuera del agua son los no sé qué como las ranas los sapos las ranas pueden vivir dentro del agua pueden vivir afuera como se llaman no recuerdo ni pensaba comentar algo de esto bueno entonces las ballenas no tienen que salir a respirar si luego se sumergen y y y remarcan mucho en el ecosistema si las ballenas algo va a fallar es como si fueran las abejas bueno las abejas si es del extremo porque es son 100% importantes pero bueno a mi eso me impresiona son dos cosas que todo me impresiona pero eso es mal las ballenas salen a respirar se bajan si se atoran en una red y no pueden dar se van a ahogar se van a ahogar en el ambiente en el que viven en donde siempre viven eso me impresiona de la naturaleza otra cosa que me impresiona de la naturaleza estoy platicándoles nomás un poquito para para que tengan una idea de como la naturaleza es sabia y luego me voy a referir a lo que les voy a platicar otra también que me impresiona a mi es el nacimiento de un canguro que pues nace en la vulva o no sé quiero creer que es la vulva del canguro hembra y entonces la canguro hembra le pues si cangura le hace un caminito con saliva hasta la bolsa pues si es una bolsa una bolsa entonces yo he mirado el nacimiento de un canguro y todo lo que pasa lo ponen rápido porque el canguro nace bien pequeñito como un frijolito más chiquito y ahí va sin que nadie le diga para donde ir sin que nadie nadie le avisó es por naturaleza por el instinto pero por naturaleza sabia y sube sube bien despacito subiendo el pobre y se mete la bolsa y nada más se mete y se prende de la de la de la tetera de la chichita de la mamá se queda pegado se queda pegado hasta que puede hasta que es capaz de crecer hasta que es capaz de valerse por sí mismo y todavía vive en la bolsa de canguro un ratote ojalá que si nunca han visto nacimiento de canguro puedan ir a youtube o cualquier otra parte y apreciar eso y luego ya anda y luego ya es como conocemos los canguros que andan adentro de la bolsita y la madre no estoy seguro si pueden ser dos pero uno seguro bueno esas dos cosas me apreciaron bastante pero bastante entonces a lo que hablando de la naturaleza voy a llegar a esta pregunta que me hicieron me dijeron mira puedo cruzar una polla de siete meses que ya está poniendo para la puedo utilizar para cría y la mira es una buena pregunta y voy a comprar a los humanos con los con las aves con los pájaros de esta manera mira si la naturaleza si este un huevo los gallinas no son mamíferos ni vivíparos son ovíparos quiere decir que son que nacen del huevo y no y no nomás los pájaros nacen de un huevo para que sepan hay otros animales que nacen de un huevo y no son pájaros no son aves bueno como lagartos y ranas etc para que sepan ok entonces nacen de un huevo este por ser ovíparos ovíparos si ovíparos entonces cada cada cuando la polla comienza a poner a poner el huevo viene siendo un óvulo es un óvulo perdón pero si no tiene si no tiene gallo es un óvulo y no no sirve de nada pone el huevo supongamos que que es una gallina silvestre pone el huevo y no no lo pisaron no tuvo gallo pues el huevo no pasa a mayores con el tiempo si no se quiebra pues se secha de cualquier manera se echan a perder lo que sea pero no hace nada aunque la gallina se suba arriba del 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 huevo entonces tiene que ser el huevo ese tiene que ser fecundado ahora este en los en los humanos también los óvulos de las mujeres tienen que ser fecundados si no se fecundan si si no se fecundan entonces se se desechan se desechan pum y lo empieza otro ciclo así exactamente igual las gallinas entonces si echas una polla porque bueno echas una polla con un gallo o un pollo lo que sea que la gallina tiene el gallo o el pollo o la pizza secundan los huevos y entonces puede tener ese óvulo ese huevo si ya lo pones en la incubadora o lo lo tapa una gallina y y nace un pollito ahora quiero decir esto porque mucha gente dice no mira es que tienen que ser gallinas de un año y que no se que o que eches una polla con un gallo o al revés verdad una gallina con un pollo que no se que si como yo hago mis cosas otras cosas otras personas hacen sus cosas pero irá pero dice no es que de una polla no se que pues mal todos hablan mal de que sea una polla yo la mera verdad irá que este yo he sacado de pollas de seis meses no pero perdí de ocho meses que me espero siempre el huevito va a estar bien pequeñito una paz no bien chiquito pero pero lo miras a diferencia de una gallina de más de un año de dos años que mire diferente pero también la gallina de dos años posiblemente pone los huevos de ese tamaño siempre o y otra de dos años lo ponga más pequeño o sea varían varían en el en el tamaño porque tampoco es es bueno utilizar huevos grandotes ah bueno según según no puedes utilizar huevos grandes que porque este es mentira ¿por qué? porque cuando las gallinas ponen huevos grandes y se enculecan sacan los pollos siempre hay una un no un por qué no y más importante en esto de los gallos más importante lo más que miras que es negatividad yo también miro otros videos de otras gentes y por esta razón porque miro tus videos de otras gentes trato de hablar cosas diferentes no cosas que sienten lo mismo lo mismo y uno hace un video y hace lo mismo y otro hace un video y hace lo mismo hay unas personas que hacen videos de que mira esto voy para la cochila este se llama así así que 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 difícil puede ser sin ofender a nadie más hacer un video de un incremento que tú usas si es para aves cualquiera lo puede comprar y puede leer las instrucciones que me explico o sea quiero decir miro a esos videos tratando de ofrecerles algo un poquito más más diferente y un poquito más informativo de lo que iba sin ofender a nadie y le repito bueno entonces que este la la si y le repito los videos que que nos coge huevos chiquitos que nos coge huevos grandotes ah pero deja el gallo con la gallina que pone huevos grandotes y se van a culicar y van a va a sacar pollitos entonces es un óvulo fecundado entonces yo he sacado pollitos con pollas de 8 meses de 7 meses y los animales han crecido normal que pasa el pollito no hace más chiquito también pero les voy a decir algo yo ponga la polla empieza a poner dejo pasar dejen pasar unos 8 o 10 huevos y van a ver empiecen los guardándolos y van a ver como ligeramente empieza el huevo a crecer un poco más un poco más hasta que tome una hasta que tome una medida más más exacta o más perfecta para ustedes según ustedes de verdad y repito yo he sacado no he usado los huevitos pequeños pero no los más grandotes no medianitos de pollas del huevo número 9 a 10 para mí todavía son pequeños que quisiera que vieran mis gallos tengo gallos que les doy limento una vez o dos por día 80 gramos al día si se gana 6 libras me han llegado unos de 6 libras me han salido pollos de 5 o 4 de 5 o sea no es no es el huevo no tiene que haber nada y por qué porque no tiene que haber nada porque como las mujeres también empiezan su periodo no sé las mujeres creo he oído que desde los 12 años comienzan sus periodos según son más maduras que los hombres no sé no sé pero desde que comienzan sus periodos ya pueden salir ya pueden aprocrear ya pueden ya pueden ya se pueden reproducir entonces las pollas también no importa que el huevo sea pequeño mientras que esté fecundado va va a va a nacir un poquito ahora y que tiene que haber la naturaleza aunque si la naturaleza no fuera sabia o no fuera correcta o no fuera lo mejor que creo yo que nos ha pasado en este mundo no dejara que la folla tuviera huevos a los 6 meses entonces la naturaleza le hubiera dado no la opción la naturaleza hubiera puesto un curso a una a los gallinas que pusieran huevos hasta los 2 años pero no no pasa eso porque la naturaleza no se equivoca entonces tiene un óvulo o un óvulo la gallina que es fertilizado o fecundado y van a ser un poquito así 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 de así de fácil verdad ahora puedes hacer una polla con un gallo ¿cuántos años es el gallo? yo tenía hasta gallos de 7 años no importa pero volvemos a lo mismo te pones una una mujer joven de 20 años y con un viejito de 78 que va a pasar es probable que se puedan reproducir pero también hay probabilidades de que no por la edad del 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 masculino o del hombre verdad entonces es igual o la gallina ya una gallina viejita con un gallo entonces la el porcentaje de fertilidad puede se puede reducir se puede rebajar verdad en las gallinas y en por lo normal en todos los tipos de aves de animales pero pues en este en este en este ejemplo pues pongo los humanos con las gallinas entonces este yo creo que en lo personal pollas pollas es este yo creo que me ha ido bien pero ha tenido pollas y se hacen gallinas y es lo que uso gallinas no uso todos los años pollas este acuérdense también que los animales se aparean para reproducirse no se no se aparean por para por placer que ninguno yo digo he visto videos que no que estoy prefiriendo el gallo échale una gallina para que se relaje no se no es el gallo no pisa la gallina y se relaja el gallo pisa la gallina porque para procrear así así de así de fácil ahora este yo me he dado cuenta que ha habido ha hecho una gallina con un gallo y la golpea y aunque la pise que la gallina la gallina puede poner huevos también pero y me he dado cuenta bien muy pocas veces no les voy a asegurar 100% que ya investigue esto y todavía estoy en eso que cuando un gallo voltea la gallina o la anda maltratando y luego la pisa la gallina si pone pero los huevos no están fértiles o no están fecundados fecundados sí fértiles entonces quiero yo he querido pensar si hay alguien que sepa más al respecto pues le voy a agreser para no estar pues perdiendo tiempo aunque lo mejor es investigar por nuestra cuenta y otra vez yo no soy veterinario yo lo que platico es lo que yo hago aquí con cosas de lógica bueno entonces pero si he escuchado he escuchado gente decir que cuando la gallina no quiere el gallo o cuando le quitan el gallo o la gallina si la gallina tuvo plenitud o sea hicieron clic entre el gallo y la gallina siempre estaban bien 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 es cuando la gallina puede mantener el semen del semental y puede durar hasta cinco semanas los huevos que pone si es cierto yo eso ya lo he comprobado que duran hasta cinco semanas con un buen manejo de alimentación con un buen cuidado las gallinas pueden estar fértiles hasta cinco semanas les he puesto la mano derecha este bueno pero en la otra mano en el otro lado este si el gallo maltrató la gallina puede que se fecunden pero dicen dicen yo no sé todavía no lo compro que la gallina puede tener la opción de deshacerse del semen más rápido que cinco semanas una semana semana y media porque nunca tuve clic con el gallo eso sí eso lo escuché y ya estoy a punto de comprobarlo pero les digo es difícil es mucho trabajo pero bueno ahora se me anda saliendo el este ahora bueno entonces ahora dices pero es que quiero esta gallina y este este con este gallo pero se me se me este el gallo me trata la gallina si pues a lo mejor porque el gallo está excitado de tener una hembra no sé porque va a saber que se va a reproducir entonces este lo que tiene que hacer para antes de antes de confrontarlo esto es lo que tiene que hacer aquí lo que les voy a mostrar miren Rosa esto es lo que les voy a recomendar que hagan pongan dos jaulas yo pues yo tengo 75 pegadas y póngales un palo en medio así miren que atravese las dos jaulas y que las jaulas pues estén aquí pegadas que estén pegadas completamente pegadas entonces en una jaula van a echar la gallina y en el otro van a echar el gallo verdad este ahí van a comer ahí van a ahí van a dormir y pues mínimo mínimo unos unos cinco días para para saber que acuérdense lo vuelvo a repetir que la la gallina si acepta el gallo va a ser mucho más fácil para para reproducirse mira entonces este si el gallo quiere lastimar a la gallina pues la gallina nada más se va a hacer para un lado donde no lo alcance y va a pasar un día dos días y los pues los va a estar chegando conforme vaya pasando el tiempo y este hasta que un día mires en la noche que duermen cuando ya se van se van conformando poco a poco entonces la gallina la gallina se va a ir acostando más cerca del gallo aquí y el gallo en el otro lado pegados cuando ya están pegados así dormidos entonces ya los puedes introducir juntos verdad así así de fácil si son no sé una o dos gallinas pero lo que sea pero pones de una por una primero verdad para que se vaya para que se vaya se vayan conformando ahora la medida la medida de los huevos este si les digo tomen unos 6, 7, 8 y luego en esa medida ya empiecen a este a guardarlos poco a poco que guardenlos en un lugar fresco o si los dejan en los nidos porque la única de frianza era si tienen 5 gallinas tienen 5 gallinas y suponiendo que pongan 2 a 2 cada día necesitas sacar los huevos de partido cada 2 días les recomiendo porque porque como los huevos están quedando en el nido este cada vez que entra una gallina a poner puede causar que los huevos se empiecen a eclosionar o o se 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 prendan se se activen se activen entonces se mete una y no se dura 5 minutos y luego de rato entra otra y llega un momento en que sienten suficiente la suficiente calor no siempre porque la gallina que está culaca tiene más calor que una normal verdad entonces pero los huevos se pueden activar aunque sean bien mismos no se activan que sale la gallina y ya se echan a perder los huevos por eso se hacen huevos porque entonces si tienen 5 gallinas pues saquen los huevos cada 2 días si tienen una sola gallina pues si les pueden dejar todo el día hasta que se enculeque o hasta que junten los huevos que sean necesarios para para guardar los huevos déjame ver si tengo yo estoy listo para guardar los huevos yo uso unos como los cartones de los huevos de la tienda pero son de plástico los compro en la tienda y ahí los guardo en un lugar fresco ahorita hasta el tiempo está especial para tenerlos hasta afuera en la sombra y luego a los 2 días levanto la caja la inclino suponiendo que esta es la la caja con los huevos aquí un día aquí y el otro día que voy a recolectar más levanto la caja así y luego al otro día vengo y le pongo y la muevo para el otro lado para que para que no se peguen lo que está dentro del huevo para que no se eche para el tan fácil este ¿cuántas gallinas para el gallo? pues yo estoy seguro que puede cubrir hasta 10 pero yo nomás hago 5 o 4 así me aseguro que la fertilidad sea más mejor más seguro que todos están fértiles si pones 10 si sacas de huevos por día y los metes en la incubadora a lo mejor uno o dos no van a estar fértiles y te van a ocupar el espacio de la de la de la incubadora este algo se me va pasando pues bueno pues en la alimentación mucha gente inyecta a los animales al cementerio las gallinas no yo creo que dándoles medicamento en la comida o en el agua es lo mejor es lo mejor inclusive yo creo que saben que yo creo que es mejor mucho mejor en la comida porque la comida siempre se la van a comer y el agua les echan uno casi diario y se desperdicia el medicamento pero nomás si tiene 5 ya nomás tengo 4 de animales 4 lotes por lo pronto bueno yo ya nomás tengo 2 1 y apenas va a pasar el otro entonces es más fácil mezclarles nomás la comida para ellos con medicamento mira como quiera el medicamento balanceado para gallina ya viene y ya trae todo lo que necesitan a veces dependiendo todo lo compres o chequen las etiquetas de los de los alimentos a ver que le quieres ofrecer mejor y pues no nos queda más que confiar o sea que todo es completo si les puedes dar un poquito de extra también mucha gente les echa extra extra concha de no es que concha de nácaro o no calcio separado no está bien porque les sirve por la molleja ahora la necesitan la molleja de los pedritos pero puede ser arena puede ser piedras otra cosa no crees que porque les da mucho calcio a los huevos van a salir bien duros ni van a salir mejor si necesitan pero ya en el elemento balanceado ya viene todo ya viene todo completo agua limpia limpiar los nidos echarles pastura nueva los verdes también los verdes si no es posible por ustedes darles verdes pueden comprar comida de conejo y revolvérsela a la misma comida que les dan diaria y pues la comida de conejo es puro verde puro elemento verde pueden sacarle ahí todo lo que mejor pueden las gallinas este no sé que se me pasa pero este pues me queda me resta decirles que la rifa va a ser un pollo gris o dos pollas de las que tenga este puede ser un pollo prieto también no importa ahí tengo para bien este lo importante es que si se va a hacer la rifa no ahora estamos vamos a día último 31 bueno si quieren miren este video y si quieren registrar que vayan al video que se llama medicamento para el corte algo así y los mando a ese video porque de esa manera no tengo que andar no tengo que andar en todos los videos buscando quien se quien se quien se registró así nomás abro un video y me voy a ir a punto que este día primero día no ojalá que para ahora el domingo el otro domingo a ver si para este domingo yo los aviso con tiempo se perdió este pero también les voy a avisar cuando va a ser el último día cuando se puedan registrar porque a veces no me notifican que alguien dejó un comentario y es donde nos vamos a poner se va a descontrolar la cosa pero mira oiren vamos a hacer algo este todavía los que se registren para este viernes que entra que es el día 3 1 2 3 4 creo que es el 6 viernes 6 a medianoche todavía los que se escriban se registren los voy a anotar con mucho gusto entonces es de último Rosa este gracias otra vez a la gente que me sigue mandando mensajes de como sigo 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 mejor no ando al 100% yo no se como las gentes que andan al millón va si no puedo andar ni al 100% no ando al 100% me siento bien he progresado bastante no estoy malo no estoy no estoy en una silla de ruedas ni ando pero no no estoy bien todavía tengo un poquito de mareos ojalá mi madre a veces mira los videos ojalá que no lo mire si no me va me va a andar atacando un saludo para ella este para mi madre eran de las negras y mi papá también Juan Monsiváis un saludo un saludo no he podido ir gracias a esto pero deja que se pase en estos días y por ahí les voy a caer este bueno Rosa si cualquier pregunta tienen nomás écheme un grito un cable mándame un mensaje espero que pues todo este año les haya ido bien como a mi también pues estamos con salud no me puedo quejar verdad este que pues el otro año pues a seguir a seguir creando más gallos sacando más gallos ir al show etcétera etcétera nosotros vamos a ir el mes que entra para 27 apenas arreglamos algo eso y les vuelvo a repetir que todo lo que les pasó este año haya sido bueno que les venga mejor en el año que entra muchos saludos a todos y acuérdense que los únicos gallos que nos sirven son los que corren saludos Rosa de Buitre también gracias 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 Gracias.